Autoridades gubernamentales informaron que al menos 60 mil familias afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota recibirán un kit humanitario, esto para volver a comenzar sus vidas desde cero. 60 mil familias que fueron afectadas por las tormentas tropicales Eta e Iota recibirán un kit humanitario para volver a comenzar con sus vidas. Las entregas se harán en los próximos días y la inversión será de 960 millones de lempiras. El presidente Juan Orlando Hernández hizo el anuncio la semana pasada durante la inauguración de la segunda etapa del programa No Están Solos y aseguró que los trabajos de reconstrucción no se detendrán hasta que sea limpiada e higienizada la última vivienda dañada de la costa norte. No están solos. Esta es la segunda etapa de esta operación No Están Solos. Y es porque al decirle no están solos también significa estamos con ustedes y no nos retiramos de aquí hasta que el último de los damnificados esté con su casa limpia, higienizada y con su kit para poder recomenzar y el apoyo que requiera también para poder hacer su negocio sin efecto. Hernández explicó en qué consiste la operación con la que busca que los hondureños reinicien sus vidas después de haber sido seriamente afectados por las tormentas tropicales. Que comienza una nueva etapa que nos permitirá llegar a más gente y de manera más rápida en acciones de limpieza de calles, limpieza de las viviendas, atención en salud, la parte de apoyo financiero a los que han tenido sus emprendimientos. La entrega del paquete humanitario iniciará esta semana y seguirá una estrategia delineada con el acompañamiento y liderazgo de las Fuerzas Armadas en tres fases. Se tiene contemplado continuar en enero y finalizar en los primeros días de febrero del dos mil veintiuno. El mandatario aclaró que no existirá ningún tipo de discriminación política o de clase social a la hora de entregar las ayudas que se están destinando para los damnificados de la costa norte. Que pueda apoyar la labor que cada municipio está haciendo, que cada alcalde está haciendo y de igual manera alcaldes en esta segunda etapa a ustedes también les apoyaremos con recursos para que a pesar de la escasez que tenemos ustedes y nosotros, también ustedes puedan hacer ese acompañamiento a esta operación.